en pos de asegurar que la actividad económica va a funcionar, que vamos a poder contar con las condiciones para que la sociedad argentina esté protegida, en un contexto en el cual las condiciones de trabajo van a ser distintas. Como ayer anunció el Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, se están tomando medidas para cambiar la forma en que se organiza el trabajo, buscando disminuir al máximo la circulación de las personas en el país. Esto es fundamental para el cuidado de la población. Es fundamental que la gente, en la medida de lo posible, se quede en sus casas. Solo tiene sentido salir cuando realmente hace falta salir. Lo que nosotros necesitamos es enlentecer la velocidad a la que avanza el virus, de modo que el sistema de salud pueda ser robusto a la situación que estamos enfrentando. Pero resulta ser que el mundo, la forma en la cual el sistema económico está organizado en el mundo y en la Argentina, requiere de circulación para que haya actividad económica. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar las condiciones en las cuales se va a organizar el sistema económico, garantizando justamente que se va a poder producir, que va a poder haber trabajo y que va a haber abastecimiento. Lo que anunciamos aquí es un conjunto de medidas, primero que buscan asegurar el ingreso de las familias y cuidar el trabajo. Y entre ellas, lo que estaremos haciendo a partir del día de hoy es eximir temporariamente del pago de contribuciones patronales a los sectores afectados de forma crítica por lo que es esta pandemia del coronavirus. Esto va a abarcar a empresas que se dediquen a actividades de esparcimiento, como los cines, los teatros, los restaurantes, el turismo, el transporte de pasajeros y de hoteles. Se va también a ampliar lo que se conoce como el programa de recuperación productiva. Va a haber sectores de la economía que justamente por los cambios en los patrones de vida y en los patrones de gasto, van a sufrir estos efectos, van a enfrentar menor demanda. Lo que va a hacer el Estado es ayudarlos pagando una parte del salario de los trabajadores, ayudando de ese modo a los empleadores. Se va también a reforzar el seguro de desempleo. Aquí lo que se está haciendo es una acción coordinada con muchos ministerios, que todos ellos forman parte del Gabinete Económico y Social. Esto es parte de un programa, de un paquete integral y está relacionado a lo que se anunció esta tarde y hoy al mediodía, tanto por el Ministro de Transporte como el Ministro de Desarrollo Social y el Director Ejecutivo de la ANSES. Entre ellas medidas, se anunciaron algunas para proteger a los sectores más vulnerables, como la implementación de un pago extraordinario de la Asignación Universal por Hijo, que es equivalente al monto a un beneficio mensual de 3.100 pesos. También, las personas que hoy reciben una única jubilación o pensión mínima van a cobrar un adicional por una única vez de 3.000 pesos. Y se va a fortalecer la provisión de alimentos en comedores comunitarios y en espacios de contención de sectores vulnerables. También vamos a aumentar en 100.000 millones de pesos el presupuesto para la inversión en obra pública. Esto va a estar destinado a obras viales, de infraestructura económica, de construcción y refacción de viviendas, de construcción y refacción de escuelas y de turismo. Entendamos que el sistema productivo tiene que seguir funcionando. Tiene que seguir funcionando, pero de una forma en la cual la gente circula menos. Este tipo de programas justamente va a permitir que la gente pueda trabajar más cerca de sus hogares y que haya un multiplicador de la actividad al nivel de los barrios. Junto al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, se estará relanzando el programa Procrear, que tiene justamente como objetivo mover la actividad de la construcción. Va a haber dos modalidades del programa. Una es una modalidad ya conocida para construcción y refacción de viviendas. Se lanzarán 100.000 créditos en esta línea. Y la otra va a ser una nueva línea rápida para pequeñas refacciones y mantenimiento de los hogares. Se van a lanzar 200.000 créditos de hasta 30.000 pesos cada uno y se continúa contemplando el tomar nuevas medidas y adicionales medidas de crédito como parte de este programa. Entendamos que estamos en circunstancias que evolucionan todo el tiempo. Circunstancias que son inusuales, son nuevas en el mundo. Y por lo tanto, nosotros, más allá de estos anuncios, día a día estaremos monitoreando la situación y continuaremos anunciando nuevas medidas. Como parte de este programa Procrear Nuevo, va a haber créditos para pintar casas, arreglar baños, cocinas, revocar paredes, impermeabilizar techos y otros. Estamos en una situación en la cual es absolutamente esencial que no haya prácticas especulativas. Nosotros vamos a ser muy duros con cualquier abuso y práctica especulativa. Vamos a tomar las medidas que corresponden para garantizar que hay abastecimiento y que no hay prácticas de precios en las cuales quienes forman precios se aprovechen de la situación. El ministro Matías Kulfas va a dar más precisiones al respecto tanto en la cuestión de precios, en la cuestión de abastecimiento, en la cuestión de créditos y en todo lo que refiere al esquema productivo en general. Matías, dejo con vos. Bueno, gracias Martín. Buenas tardes a todos y a todas. Como señalaba Martín, es absolutamente necesario tomar medidas de emergencia en un contexto que es de emergencia. Una emergencia que tiene un origen en una crisis generada a nivel internacional, una crisis de dimensiones poco conocidas y que, insisto, están obligando en diferentes países a tomar medidas de excepción justamente para poder proteger a la población, para poder tener los cuidados necesarios y defender su sistema productivo. Voy a comentar una serie de medidas que vamos a estar implementando en lo inmediato. Por una parte, vamos a generar un sistema de precios que establezca un conjunto de precios máximos a los cuales deberán comercializarse dentro del mercado interno, el cual será establecido por un periodo de 30 días justamente para poder ir dando seguimiento a la situación de crisis y poder interpretar la situación que estamos viviendo y, como decía recién Martín, evitar que posibles prácticas especulativas que algunas se han producido en los últimos días generen un perjuicio claro en el bolsillo de los argentinos y las argentinas. Son medidas destinadas a cuidar el bolsillo, cuidar los ingresos reales de los hogares de argentinos y argentinas. Estableceremos esos precios de referencia para un conjunto de productos alimenticios, de higiene personal, medicamentos, básicamente lo que tenga que ver con la canasta básica y sobre la base de unas 50 categorías de productos. Esos precios van a estar referenciados con los precios que tenemos registrados en nuestra base de datos de precios claros con fecha 6 de marzo. Es decir, que si se produjeron en los últimos días algunas prácticas especulativas que incrementaron de manera infundada los precios, deben ser retrotraídos con la referencia del día 6 de marzo en base a la información que tiene nuestra Secretaría de Comercio Interior. Vamos a estar publicando próximamente el listado de todos estos productos, que son muchos porque están divididos en estas 50 categorías de producto, y vamos a multiplicar la fiscalización. No puede pasar. Entendemos perfectamente que se han producido algunas situaciones de desabastecimiento parcial, que ha habido en algunos casos aumentos muy significativos en las compras de alimentos, productos de higiene personal y otros. Hemos visto supermercados que nos han informado aumentos de las ventas de un 100%, de un fin de semana al otro, niveles de ventas que son los de un día de Navidad, un pérdida de Navidad. Obviamente los supermercados no estaban preparados para semejante nivel de demanda, y hubo algunos faltantes particulares que luego fueron paulatinamente siendo repuestos en las góndolas. ¿Por qué digo esto? Porque entendemos que hoy la industria tiene una capacidad ociosa, el último dato disponible es el de enero, la industria alimenticia tenía un 58% de utilización de la capacidad instalada, esto significa claramente que puede producir más. Estamos en permanente contacto con el medio industrial, con la Cámara de Empresas Alimenticias, es un diálogo que llevamos varias veces al día, entendemos que es perfectamente factible abastecer este aumento de demanda que tiene que ver con esta situación en particular. Entonces, no hay ningún fundamento para que aumenten los precios más que el oportunismo de algunos sectores particulares, no creemos que sea algo generalizado, pero sí queremos tener la capacidad para reprimir esas prácticas. Ayer nos enteramos, por ejemplo, que había algún local que quería vender un producto de un termómetro digital que costaba hace una semana un precio, ayer lo vendía al triple. Bueno, eso es especulación, y la verdad que no es el momento para este tipo de prácticas, nunca lo es, y menos ahora, abusar de la necesidad de la gente, de la preocupación que tiene nuestra población. Entonces, vamos a cuidar con todo el rigor, con las herramientas a disposición, con la ley de abastecimiento, y otros mecanismos que se penalicen estas prácticas. Y en ese sentido, se dispondrá un incremento muy fuerte de la fiscalización, la FIP dispondrá algunos inspectores que colaborarán con la Secretaría de Comercio Interior en esta fiscalización, que insisto, el objetivo fundamental es que los productos mantengan sus precios, y si hay más demanda, la vamos a abastecer con la mayor producción industrial, y para eso está la capacidad productiva ociosa que va a ser utilizada justamente para poder abastecer esta mayor demanda. En tal sentido, estamos trabajando conjuntamente para poder generar ese estímulo a la producción. Estamos trabajando cotidianamente con la industria para generar estos programas que aseguren esa mayor producción y abastecimiento. Naturalmente, una de las preocupaciones que existe es el financiamiento de este sector y otros más. En ese sentido, queremos anunciar que en los próximos días se dispondrá de un paquete de asistencia financiera focalizado en las pymes, pero también en todo el sistema productivo, que ascenderá a un monto total de 350 mil millones de pesos, destinado fundamentalmente a financiar capital de trabajo, compra de insumos, y justamente darle la liquidez al sistema productivo y al sector comercial para que esta cadena productiva y comercial no se frene o no tenga los problemas que pudieran presentarse ante este incremento tan significativo de la demanda que se ha producido. De estos recursos, una parte muy significativa van a provenir de una regulación específica que anunciará el Banco Central en los próximos días, que incorporará aproximadamente un monto de unos 320 mil millones de pesos que financiarán todos los bancos de la Argentina, que tendrá como objetivo financiar capital de trabajo a una tasa fija en torno al 26% anual, y con estos recursos poder financiar el equivalente a lo que hemos estimado como una nómina salarial mensual completa. Es decir, la idea es que las empresas puedan, en base justamente a un estimado de su nómina salarial, financiar con el sistema financiero, con los bancos, a partir de esta regulación del Banco Central, en esta emergencia tan significativa que estamos viviendo, el capital de trabajo que necesitan para producir más y también para sostener situaciones más complejas, porque somos conscientes que, tal como ocurre en muchos países del mundo, en este contexto de reducciones a la movilidad de cuarentena, naturalmente, muchas actividades económicas sufren una caída importante en su nivel de actividad. Entonces, es clave poder dotar de liquidez para evitar que esta situación de parate, que esperamos sea acotada en el tiempo, sea lo más breve posible, permita a las empresas en el medio no romper la cadena de pagos y tener la liquidez necesaria. También, el Banco de Nación anunciará próximamente créditos por 25 mil millones de pesos a tasa diferencial destinada específicamente al sector de productores de alimentos, higiene personal, limpieza y productores de insumos médicos. También incorporaremos una línea específica de 8 mil millones de pesos para producir equipo tecnológico y garantizar la modalidad del teletrabajo, que es algo que se ha comenzado a implementar en los últimos días y seguramente se extenderá en los próximos días. Y por último, en lo que refiere a este paquete de asistencia financiera, también estamos trabajando en un plan para volver a poner en funcionamiento o ampliar muchos parques industriales que tiene la Argentina, vamos a trabajar para que unos 48 parques industriales del país reciban un financiamiento del Ministerio de Desarrollo Productivo por cerca de 3 mil millones de pesos destinados justamente a realizar obras de infraestructura, mejora de capacidades y también dotar de mayores capacidades a los parques industriales y tecnológicos de toda la Argentina. Voy a comentar también algunas otras medidas puntuales con las que estamos trabajando desde el Ministerio de Desarrollo Productivo. Vamos a trabajar con mucha intensidad en un programa de apoyo técnico y financiero a empresas, grupos de investigación que tengan que ver con el desarrollo y producción de equipamiento médico, respiradores, medicamentos, es decir, todos los grupos que están trabajando hoy en Argentina en investigación, en desarrollo o incluso en la producción. Vamos a dar un apoyo muy específico, estamos trabajando este programa con el Ministerio de Salud para que valide las tecnologías y con el Ministerio de Tecnología para proveer y articular diferentes grupos de investigación para que realmente podamos a partir de la situación de crisis generar nuevas soluciones y productos que desde la creatividad y el talento argentino aporten soluciones para este problema que estamos viviendo tan acuciante en este momento. También mencionar que estamos en el día de hoy coordinando un programa de asistencia digital a pymes, es decir, es un momento donde se van imponiendo nuevas modalidades de teletrabajo, pero sabemos que en las pymes hay cierto rezago en muchos casos, entonces estamos generando una red de soluciones digitales y hemos recibido el aporte y la colaboración de las diferentes cámaras como la CESIS, ICOMRA, CASE, CAVACE, ARGENCON, diferentes cámaras de software y servicios informáticos y también de empresas como Mercado Libre, Globant, IBM y Google entre otras. Entre todo este conjunto de empresas y cámaras y el personal de la Secretaría PYME y otros personal del Ministerio de Desarrollo Productivo, vamos a generar esta red de soluciones de asistencia digital para las pymes argentinas. Vamos también a renovar el programa Ahora 12 por un plazo de seis meses, vamos a buscar en este contexto particular también ver de expandirlo hacia compras online de productos nacionales con énfasis en las pymes, justamente en un contexto donde se va a restringir un poco la circulación de la población. Es un momento también para ver de qué manera sumamos algo de compras online, de comercio electrónico, muy focalizado en pymes y en producción nacional para que de esta manera se fortalezca en este momento más difícil la demanda de este tipo de productos. También vamos a implementar algunas medidas vinculadas al comercio exterior que tienen que ver fundamentalmente con el requerimiento de autorización previa para la exportación de insumos, equipamiento médico que el país necesita para afrontar la pandemia. Es decir, no va a estar prohibida la exportación de estos productos, pero necesitamos que el Ministerio de Salud nos diga qué necesidades tiene y efectivamente primero esa producción nacional que abastezca esa demanda y bueno, luego si hay remanentes autorizará la exportación. Por último, también estamos trabajando con la AFIP para acelerar el pago de reintegros a la exportación para firmas industriales. Este es en resumidas cuentas este conjunto de medidas que estamos anunciando. Esto es muy dinámico, vamos siguiendo con un comité de crisis día a día la evolución de esta situación. Entendemos que hay gran preocupación, pero queremos llevar tranquilidad, tranquilidad que estamos presentes, cuidando que la producción necesaria llegue a los supermercados, a los diferentes comercios de proximidad para abastecer la demanda, que no haya lugar para los especuladores, que las empresas que venían vendiendo a un precio y eso les daba su negocio perfectamente siga funcionando de esa manera y podamos tener un Estado presente, un Estado que está pensando y cuidando la producción y el trabajo de los argentinos. Para cerrar, mencionar que insisto, es un tema que vamos mirándolo cotidianamente, incluso todas las mañanas el Ministerio de Salud está dando un parte diario con las principales novedades y estadísticas y también en base a esto es que vamos midiendo y calibrando las diferentes medidas que vamos implementando. Muchas gracias. Gracias, señor Ministro, los anuncios por parte del señor Ministro de Economía y el señor Ministro de... Bueno, atención, atención, terminó la conferencia, vamos a pasar limpio los anuncios. Hemos estado tomando nota, la verdad, se los voy a sintetizar así, muy poquito, muy poquito el auxilio. A ver, ayúdame, Jessy, eximen de pagos de aportes patronales para algunas empresas directamente afectadas por el coronavirus. Sí, planteó básicamente entretenimiento, ahí por ejemplo el cine, hoteles y sectores vinculados al turismo, es decir, no es para todos sino para los sectores que consideran más castigados, habrá que ver la letra chica quienes están ahí adentro. Se refuerza el seguro de desempleo, esto no quedó muy claro para qué sectores. aumento de la asignación universal por hijo que ya lo había anunciado esta mañana el gobierno a un bono de 3.100 pesos. Sí, todos los bonos que se anunciaron hoy más temprano, planes sociales, jubilados, aguaches, son extraordinarios y son por 3.000 pesos. Una vez. Y a las jubilaciones mínimas, otra vez de vuelta, ¿no? El gobierno dándole algo al sector más bajo de la sociedad, jubilaciones mínimas no hacía el que cobra 100 pesos más que la jubilación mínima. A ese lo siguen sonando. Ya les habían quitado jubilación, ahora no les dan a ellos el bono. A ver, aumento de presupuesto de obra pública es una medida que no es concreta de nada. Dicen que va a haber más obra pública, dan a la estructura que hay intento de generar obra pública de cercanía, ¿no? Sí, y además el relanzamiento del plan Procrear con una línea de créditos para, digamos, promover la construcción. Habló de créditos no solo de vivienda, sino para refracciones en el hogar. Digamos, ofreció, digamos, lo que va a estar disponible es esto, que es un beneficio del ANSES que en su momento tuvo bastante éxito durante la gestión de Cristina Kirchner y que ahora lo presentan como una especie de relanzamiento. Habló de créditos más chicos también de 30 mil pesos. microcréditos por 200 mil millones de pesos, 25 mil millones de pesos para productores de alimentos. A ver, da la sensación, fuera de broma, lo digo, miren, les voy a dar un dato, un dato, o dos datos y quiero hablarlo entre todos. Donald Trump anunció hoy o le pidió al Congreso de la Nación un aporte, una inyección a la economía y al sector desafectado por el coronavirus por 800 mil millones de dólares y el gobierno de Francia anunció hoy lo mismo, una inyección, un anuncio como si fuera recién de culpas de 300 mil millones de euros. Por supuesto que estamos hablando de otro planeta, Estados Unidos y Francia. Argentina evidentemente no tiene plata. Argentina está tapando con una curita un problema económico muy fuerte que se viene o que ya estaba pero que se multiplica por el coronavirus. Es importante saber en qué estamos porque pueden hacer 200 conferencias pero si los anuncios son estos son un cuarto de aspirina, es media curita frente a un problemón que se viene en la economía argentina porque ya venía el problema y porque se multiplica por el coronavirus. Los anuncios son muy pequeños, son apenas algunos alicientes y hay algunos sectores que ni siquiera fueron nombrados como hablábamos recién fuera de aire, Cési, los sectores medios por ejemplo. Sí, sectores que prestan servicios y que hoy ven afectados su trabajo, veíamos los taxistas que salen de todas maneras pero uno puede incluir ahí un montón de profesionales desde psicólogos, bueno, un montón más Marcelo, decías los cuentapropistas. Sí, los cuentapropistas, los que tienen un local, una ferretería, que se pueden comprar al lugar. Claramente. Los bares, ¿no? El profesional que además por su propio trabajo genera riqueza y moviliza otras actividades, qué sé yo, el tipo que organiza eventos, por ejemplo, y se encuentra, aunque parezca una sofisticación, el tipo que organiza eventos le da trabajo a un carpintero, a un chofer de combi, a los tipos que se dedican a instalar luces o escenografías en determinados lugares, a pintores, a la cadena, hay toda una cadena que se rompe. Insistimos con esto, arrancamos el programa diciéndoles, el gobierno, Alberto quería hacer una cuarentena total, lo paró el equipo económico diciéndoles, no hay un mango, no podemos hacer cuarentena total, vamos a intentar algunas medidas, bueno, evidentemente no hay plata. Acaba de tuitar Alberto Fernández después de la conferencia, a ver qué puso, dijo, hay personas especulando con una situación imperdonable para especular, sépanlo porque avisé, vamos a perseguir a todo el que aumente inmediatamente los precios de los elementos necesarios para cuidarnos del coronavirus. De esto quiere que hablemos Alberto Fernández, de esto, de una de las medidas que se anunció recién, que es el tope de precios, algunos productos, ya habrá una lista, van a tener un tope máximo de precios, no sé, el alcohol en gel, ¿dónde estará? Vení, vamos a agarrar, este alcohol en gel, el gobierno te va a decir que va a salir X plata, bueno, si no sale X plata te mando a la FIP, te mando a los inspectores, te mando a... Al ejército. A la cámpora, a lo que sea, bueno, de esto quiere que hable Alberto Fernández el país, de lo que van a hacer y que, a ver, estoy usando el aparato del Estado a favor de la gente, no voy a tolerar que un número mínimo de vivos nos tomen de bobos a todos los argentinos, estamos en riesgo y el riesgo no puede ser negocio para nadie. Está bien, Alberto, esto es parte del problema, una parte chiquita, una parte muy chiquita, el problema es el otro, el problema es la crisis económica, hay mucha gente que con esto va a quedar patas para arriba y hay que ayudarlo de alguna manera. Vamos a un corte y seguimos, dale. Gracias.